No te gustan, no te gustan, no te gustan. Y bo, 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 pincañeo Y bo, 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 pincañeo Con huele, con huele a la piada Báile a la pabale, con huele a la calacón O sea, la madre, tu madre, tu madre, tu padre Bo, 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 pincañeo Con huele, con huele, con huele a la piada Y bo, 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 mi banda Yo me fui pa' la banda Con huele, con huele, con huele a la piada ¡Gracias! 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 ¡Gracias Chico! ¡Bravo México, bravo! ¡Bravo México, go 911! ¡Continuamos con el Campeónstopico Tanto! ¡Y continuamos con la R Kumarako Monttrio!